Hola amigos que tal? Mi nombre es Zenithrom y hoy vamos a reaccionar al iceberg de los peores efectos especiales o mal CGI. Sin más que diga comencemos. Se ve épico. Muy épico. Vamos a ver qué tal es. Hoy en día es casi imposible imaginar al mundo del entretenimiento sin el CGI. Que por sus siglas significa computer generated imagerio imágenes generadas por computadora. Pregúntate que sería de películas como Avengers o series como Stranger Things sin un cerebro cibernético que con la ayuda de programas específicos y personas capacitadas traen a la vida criaturas y paisajes imposibles. Si, puedes contestar que los efectos prácticos seguirían vigentes. Pero te aseguro que todas las compañías y productoras que están rondando por ahí buscan gastar lo menos posible y hacer la mayor cantidad de ganancia. En un mundo sin CGI tienes que dar por sentado que varias de las películas que viste no existirían por el mero hecho de ser apuestas muy riesgosas. El cine contemporáneo le debe mucho a la computación, pero hoy no te voy a hablar de eso. Hoy te voy a mostrar una caterva de ejemplos que te incitarán a sacarte los ojos. Lo peor de lo peor en cuanto a efectos especiales está alojado en este iceberg y mientras más desciendas, más ganas te darán de convertirte en un aficionado del cine mudo para así tener muy pero muy lejos a todo lo que englobe la palabra computarizada. Sin más preámbulos, comencemos. Nivel 1. Están bien para su época. Vamos a ver qué está bien para su época. Comencemos este iceberg con Scud, el temible perro de Siden Toy Story 1. Scud es un bull terrier maniático que adora usar su poderosa mandíbula y sus afilados dientes para destrozar los juguetes que su dueño le da. Un animal despiadado adicto al caos y a inspirar miedo. Money for Nothing fue una de las canciones, hit, de la banda de rock británica Dire Strikes. A grandes rasgos la canción trata sobre un duro de trabajadores de tienda de electrodomésticos argumentando sobre si las estrellas de rock trabajan duro o no. Recomiendo que escuchen esta joya de los años 80 y presten mucha atención a su letra, pues no tiene desperdicio. El show de Moxie. Su emisión original fue en el ya lejano 26 de noviembre de 1993 y nos presentaba al perro llamado Moxie y a su amiga Pulga. La serie era de carácter antológico. Y debido a la corta duración de los episodios, ésta servía como separador entre publicidades o programas de mayor duración. El show de Moxie duró nada más que dos años y a pesar de tener voces como la de Chris Rock en sus filas se le considera parte del Lost Media o material perdido de Cartoon Network. Las escenas de Lockers en Hombres de Negro 2 son realmente increíbles. El hecho de jugar con el concepto de cuán grande nos sentimos y cuán grandes en realidad somos... Vamos a ver qué definición tiene esto. Ya. Disculpen. Esperemos un poco. Es que quería hacer esto en streaming, pero mi internet es muy lento para tal cosa. Cuando es muy, cuando es internet fijo, por cable, es streaming y del duro, señor. Si es que la universidad no me mata primero, claro. Bueno, continuemos. Quizás esté adelantado a su época. En un principio vemos a J y a K, abrir el loquete que contenía el reloj de la gente más veterano, el aparato estaba siendo resguardado y casi tomado como una especie de ídolo por esta pequeña sociedad de alienígenas peludos. Para ellos K era un dios y lo veían como un ser gigante y todopoderoso. Pero en la escena final todo eso cambia pues K, abre la puerta prohibida que nos muestra que nuestro mundo y todo lo que conocemos de él no es más que otro locker de cientos de miles. Realmente te hace apreciar la vida de otra manera y comprender un poco mejor las escalas del universo. Take On Me de A1 fue un cover que hizo una boy band de los años 90 a la clásica canción de la banda de pop noruego AHA. Sobre gustos no hay nada escrito, pero esta versión no llega ni a los talones de la original. Sobre la banda A1 no hay mucho de interés para agregar, era la típica agrupación de la época, chicos fotogénicos y atractivos, sonrisas radiantes y muchas ganas de ser los próximos Backstreet Boys. El video es lo que más llama la atención, su estilo cibernético recuerda mucho a una conocida película de la que voy a hablar a continuación. Tron de 1982 fue una película de ciencia ficción pionera, el protagonista es Kevin Flynn. Un programador presumido que trabajaba para una mega compañía llamada Encom. Él tendrá que enfrentarse a la compañía y a su actual CEO llamado Eddie Linger para probar que el verdadero creador de varios de los programas con los que Encom se volvió milenarios son de su autoría. Para eso entrará a un mundo de realidad virtual donde con la ayuda de un software llamado Tron podrá liberar todos los datos necesarios que sirven como prueba irrefutable. Película recomendada para los amantes del género. Rebootera una serie infantil emitida desde 1994 hasta 2001. Tiene el honor de decir que fue la primer serie completamente animada en computadora. La historia sigue las aventuras de Bo, Do, Tienzo, Matrix. Tres peculiares personajes que viven en la ciudad de Mainframe. Juntos deberán enfrentarse a los villanos Gigabit y Exadecimal. Quienes tratan de destruirlos a ellos y a toda la ciudad. Otro dato novedoso y curioso para la época es que los personajes si tienen una evolución física conforme pasan las temporadas pueden verlo mejor con el siguiente ejemplo. Dedicado a quienes subestiman a la adolescencia. No sé. No lo vi. Nick Mare fue un programa británico infantil con temática de aventuras medievales. Generalmente un equipo era constituido por cuatro niños. Uno era quien asumía el rol de héroe y los otros eran sus consejeros a lo largo del viaje. El objetivo de los chicos es completar las diferentes misiones que el juego tiene para ellos dentro de un entorno fantástico que recuerda un poco a calabozos y dragones. Además de los desafíos físicos, los concursantes tenían que resolver acertijos y preguntas que pondrían a prueba su inteligencia. Todo el show se desplaza entre una amalgama de escenarios reales específicamente construidos y cromas hechos por pantalla azul que al verlos es imposible no sentir un poco de nostalgia. Nivel 2. Ni siquiera están bien para su época. Así de malo será. Godzilla de 1998 fue el remake americano del clásico japonés de 1954. Godzilla fue dirigida por Roland Emmerich y está protagonizada por nombres de peso tales como Jim Reno o Mateo Broderick. El argumento lo sabemos de sobra pero por las dudas aquí va el resumen. Ensayos nucleares, animales mutados, monstruos gigantes atacando aldeas y luego ciudades, un grupo de personas que tienen muchas diferencias entre sí pero que tendrán que dejarlas de lado para poder mantenerse vivos. Ya saben, la clásica Godzilla. Lo más destacable de esta remake es que el monstruo tiene una apariencia muy parecida a un T-Rex y no la clásica que todos conocemos. Algo que años después corregiría el Monsterverse de Warner Bros. No, no, es verdad. Ya va. Creo que está un poco oscura la pantalla. Ah, no, está al máximo. Pensé que estaría más... No, 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 no. Cuando la canción comenzó a tomar notoriedad a partir del 2010, cuando los internautas veían curioso y por demás bizarro este simpático video con un CGI bastante cuestionable. Gratit Little Liars. Definitivamente una escena que los fanáticos del show recordarán, por las razones incorrectas. Reduars fue una serie británica de comedia y ciencia ficción que contó con 12 temporadas. A simple vista, parece una parodia a Viaje a las Estrellas. Pero mientras más capítulos consumes, más te vas dando cuenta que tiene su propia impronta. Esto quizás se deba a uno de los escritores y co-creadores llamado Rob Grant, quien se fue terminada la temporada 6, por diferencias con la productora y sus compañeros. A partir de aquí Reduars fue en declive durante dos temporadas completas. En los diálogos se notaban cosas que no encajaban del todo y situaciones que más que despertar carcajadas, daban vergüenza ajena. La cereza del pastel recae en el CGI, que durante la temporada 7 y 8 es nefasto. Es como si Rob Grant se hubiera llevado consigo la esencia del programa, y a cambio nos hubieran entregado esto. Cube de 1997, es una película canadiense de terror y ciencia ficción. En el film se nos presenta esta especie de escape room mortal, hiper tecnológico con forma de cubo. Dentro tiene apresadas a un grupo de personas con características y personalidades muy diferentes. Cube fue muy elogiada en su momento, y hoy día se la considera un clásico de culto. Tanto fue el éxito de la primera parte, que como era de esperarse tuvo su secuela, y como era de esperarse, no le llega ni a los talones a la primera. Podría estar varios minutos hablando de lo mala que es Hipercube, pero mejor concentrémonos en su mal CGI, que está a la vista en todo momento. Las pocas ganas de los animadores y el poco presupuesto de la productora casi arruina el legado de la original. Para este tipo de casos, donde el fallo es tan evidente, es mejor hacer de cuenta que el cubo 2 nunca existió. En este iceberg nadie se salva. Ni siquiera el famosísimo antihéroe y cazavampiros de Marvel. Blade tuvo su primera adaptación fílmica en 1998, protagonizada por el gran Wesley Snipes. Antes de que me llamen Gitter debo decir que la película me parece fantástica, y el bajo mundo vampírico que se nos presenta es absolutamente increíble. Todo en el film marcha bien hasta que llega el recordado e infame momento en el tercer acto, cuando Blade pelea con Deacon. En este momento el de Walker se da cuenta que Deacon Frost es algo más, ya que luego de rebanarle el brazo y cortarlo a la mitad, el villano está como si nada. Los que no estaban como si nada eran los espectadores al ver tan mal CGI, y es como si la sangre de Deacon se hubiera transformado en puré de tomate burbujeante. En ningún momento nos da una sensación inquietante e impactante, como si logro la escena de la lluvia de sangre. La regeneración de Deacon por otra parte no está cringe absoluto. House of Haunted Hill de 1999 es un remake de una clásica película en blanco y negro. Pasó sin pena ni gloria por el cine y luego de ver esto te darás cuenta el porqué. Actuaciones olvidables, personajes tediosos e interpretaciones poco convincentes. Lo que verdaderamente es de terror en esta película son los fantasmas que persiguen a Stephen, personaje que interpreta a Geoffrey Rush o Barbossa para los amigos. Los espantajos que acosan a su personaje jamás terminan de entenderse. Hay tomas en las que parecen bolsas de basura arrastradas por el viento, en otras tienen el look de una medusa o una masa peluda y bochornosa para nada atemorizante. Animalia de 2007 era una serie basada en un libro de 1986 con el mismo nombre. En ella nos presentan a Alex y Zoe, dos niños que se alejan de sus padres en una visita al zoológico y accidentalmente tropiezan con un portal que conduce al mundo de Animalia, un lugar mágico donde los animales hablan e interactúan entre sí, sin devorarse los unos a los otros. Cuando ves Animalia tienes la sensación de que la serie es mucho más vieja y que la animación no corresponde a la fecha de estreno. Viniendo de un gigante como Animal Planet, el resultado deja mucho que desear. La serie animada de Kirby es algo que los niños de los 90 recordamos con mucha nostalgia, lamentablemente cuando revisitamos ciertas cosas de nuestra infancia, es normal decepcionarse al darnos cuenta que nuestra memoria nos jugó una mala pasada y que el show no se veía tan bien como pensábamos. Así es como la escena del reencuentro del Doblade con su cría tiene un lugar en esta parte de la iceberg. Supongo que los creadores querían demostrar que la legendaria ave destaca completamente de los demás personajes y ese efecto se consiguió pero no por su epicidad sino por la incomodidad que nos genera verla. Nunca te terminas de creer que la Dinoblade está ahí, es como si todos en esa montaña estuvieran delirando o se hubieran puesto de acuerdo para seguirle la corriente a la cría. Para seguir arruinando infancias, hablemos de la serie de la granja, dos temporadas con animaciones de animales sin puer. No es que me quiera ensañar sin motivo, pero para ese entonces ya teníamos Shrek y por Dios, qué buena película y qué majestuoso CGI, me gustaría decir lo mismo de la serie de la granja pero me es imposible. Por momento su CGI parece sacado de una publicidad emitida por señales locales de televisión. Muchos podrán defenderla diciendo que era una serie, no puede verse tan bien como una película. Les recuerdo que la granja es una franquicia creada por Nickelodeon, una compañía que amasa miles de millones al año. Lejos está de ser una serie con orígenes humildes. Tenía que cerrar el nivel 2 con algo que deje la vara alta, algo que te prepare para las abominaciones que se vienen, porque a partir de este momento todo irá de mal a peor. Espero que estés listo porque el verdadero viaje del horror visual comienza a partir de este punto. Veamos qué sale. ¡Alo, Sancho no! ¡Alo, Sancho no! ¡Qué verga es eso! ¡Muyo creposo! Definir a los sansonaces en una palabra es casi imposible, podría decirse que plagio es la correcta, pero el robo es tan descarado y tan notable que la palabra se le queda muy corta. The Sansonaces es la versión terror del Drift de los Simpsons, es lo que quedaría de la mítica serie de Fox si los animadores conocieran a Tulu y luego fueran obligados a hacer otra temporada. Oriunda de Georgia, The Sansonades tenía como objetivo mostrar la vida de la población promedio del país. Sin embargo lo que lograron es una especie de sueño febril, basura completa que según el creador, Shalva Ramishwili, trataba de rendir homenaje a la famosa serie estadounidense. En palabras de Shalva, solo lo hice para demostrar el amor que le tengo a los Simpsons. Definitivamente, hay amores que matan. Nivel 3, Valle Inquietante Nancy Marchand, la talentosa actriz que personificaba a Livia Soprano en la famosísima serie mafiosa de HBO, lamentablemente falleció antes del comienzo del rodaje de la tercera temporada. Lo que llevó a los showrunners a tomar la decisión de matar al personaje fuera de cámara, podría haber quedado ahí pero decidieron ir un poco más lejos. Usando metrajes viejos de pruebas de cámara y algún que otro casting, tomaron la cabeza de la mujer y la colocaron en otra actriz que simulaba ser ella en una extraña escena madre-hijo con resultados poco convincentes. La película de Spawn de 1997 es uno de mis placeres culposos, Michael Shane White como al Simon Sillon Leguizamo interpretando al cruel payaso son el punto fuerte del film. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, Spawn está llena de incongruencias y el CGI es infernalmente desastroso. Las escenas de la capa roja, en vez de transmitirnos la epicidad de los cómics hace preguntarnos, ¿por qué demonios no utilizaron tela de verdad? Les aseguro que hubiera sido mejor que el resultado final, no necesitas ser un erudito en el séptimo arte para darte cuenta que el efecto desentona totalmente con el mood y el clima que quiere plasmar la película. Esperemos que la próxima versión con Shane y Fox pueda corregir ese problema. Provenientes de Moscú, Captain Jeff es una banda de música electrónica que ronda los escenarios desde hace más de 20 años. Uno de los clips de sus canciones más famosas, llamada Cosmos. Es una oda a los efectos paupérrimos. Es como si a la película Tron le convidaras un poco de la famosa droga rusa Crocodile. Un viaje bizarro y psicodélico que nos recuerda a la visión que tenían del futuro hace dos décadas. Si acertaron o no depende de tu criterio. No podía dejar afuera al personaje más irritable de todo Star Wars. Quien sabe que pasaba por la mente de George Lucas cuando creyó que todos amaríamos a esta desesperante criatura. Hard Hard Binks quiso ser el alivio cómico de las precuelas, pero lo único que desata es furia absoluta. Antes de conocer los primeros pasos de Batman con Gotham, vimos los primeros vuelos de Clark Kent de la mano de Smallville. En mi opinión ambas series tienen el mismo problema, abarcan conceptos que chocan con la idea de una serie que nos muestre los orígenes del héroe. Una clara demostración de esto es la aparición de Darkseid. Entre ojos brillantes y nupes con forma, al mejor estilo Galactus, el dios de Apocalypse dijo presente en el show, dejando bastante que desear. La famosa película Anaconda, protagonizada por Ice Cube y Jennifer Lopez contó con dos partes más, siendo la tercera la peor por lejos. El CGI en vez de perfeccionarse, se volvió inmirable. ¿Cómo es posible que saquen algo que ni siquiera iguale a los efectos de la primera, teniendo más de 10 años de diferencia entre una y otra? Misterios que permanecerán sin resolver hasta el fin de los tiempos. Luego de una primer película buena y una secuela horrible, Marvel decidió rebotear a los cuatro fantásticos. En 2015 se estrenó Fantastic y es tan insulsa como un café frío. La química entre los actores es nula y los efectos son asquerosos, la cosa parece un golem de estiércol y el Dr. Dom es la versión robótica de Tulio Triviño. El universo de Red Richards y compañía es un manantial de conceptos increíbles que Hollywood aún no ha sabido aprovechar. Crucemos los dedos para que Kevin Feige nos dé algo digno en los próximos años. El animal que protagoniza este momento apareció en uno de los tantos episodios relleno de The Walking Dead. La famosa serie de zombies sabe cómo cautivarnos, pero también nos regaló momentos WTF. El alce fue uno de esos. ¿En qué estaban pensando los productores cuando decidieron incluir esta escena? Se ve como si hubieran recortado un frame de algún juego de cacería de PS2 y lo hubieran depositado en el episodio sin reparo alguno. El de la segunda temporada es infinitamente superior y eso que aún no era una serie consagrada que amasaba fortunas. Más allá de eso no puedo enojarme con The Walking Dead, nos regaló a uno de los mejores personajes de la ficción. Sí, por supuesto que hablo de Negan. La monia regresa es una película excelente, explota todos los conceptos de la primera entrega y los hace mejores. Todo sería perfecto si no fuese por ese rey escorpión que aparece al final. Los encargados del CGI realmente se esmeraron para que el monstruo no se parezca casi nada a Dwayne Johnson. Las animaciones que aparecen en las pantallas de bolos son un clásico en cuanto a mal CGI se trata. Lo curioso del asunto es que no puedes dejar de verlas, la mayoría son bastante genéricas y parecidas entre sí. Pero hubo una franquicia que llevó las cosas lo más lejos posible. Parodiando temas como el sexo, el asesinato de Kennedy y la mismísima crucificación de Jesús. Gracias a esto las animaciones de bowling se volvieron tendencia en el país del norte por varios días y la lluvia de memes no se hizo esperar. Una rara pero muy efectiva forma de promocionar un negocio. Muchos creen que quejarse en las redes sociales es inútil, que sería el equivalente a gritarle a una novia. Si eres de esos déjame decirte que estás subestimando el poder de las masas. El hate que recibió el diseño original de Sonic en su película fue tan viral y tan excesivo que obligó a la compañía a retrasar su estreno para darnos una versión del elizo azul más parecida a la que vemos en los videojuegos. Quizás haya sido una acertada campaña de marketing, pues por más que las críticas sean malas o buenas, que existan significa que alguien vio tu producto. El diseño original de Sonic se volvió viral, incluso hasta la fecha sigue siendo parodiado. Y creo que seguirá pasando por varios años más. Lamentablemente no todas las productoras hollywoodenses hacen caso a la opinión general, tal fue el caso de Catch en 2019. Desde el vamos todo pintaba muy mal. Con el estreno del primer trailer, vimos que a diferencia de su versión teatral, no usarían maquillaje prostético. Sino que este método sería reemplazado por CGI. Terrible decisión, el resultado final fue desastroso, las caras de los actores pegadas a los cuerpos animados dan miedo y desesperación a la vez. Un claro ejemplo de que a veces menos es más. Si te digo Asylum Studios seguramente no te suene de ningún lado, ahora, si menciono a Sharknado quizás te vayas haciendo una idea. Asylum no solo parió a la mejor peor saga de películas de tiburón que haya existido. Sino que también se encarga de hacer copias de blockbusters hollywoodenses de muy bajo presupuesto. Entre estos plagios se encuentran películas como Atlantigrim, Transmorpers, Alien Origini vs. Monster. Hasta el día de la fecha es un misterio saber quién financia estas películas y quién va a verlas, pues, en su repertorio Asylum cuenta con más de 45 películas. Un número imposible de lograr, sin que haya público de este lado. He visto algunas y es increíble que el terrible CGI se mantenga igual conforme el paso del tiempo. Quizás sea su marca registrada mantener la calidad de los films en clase B, sea cual sea el motivo, brindemos por Asylum y sus terribles películas que nos dan horas de entretenimiento bizarro. Mike Myers, el galardonado actor que encarna a Austin Powers y nada más y nada menos que la voz de Shrek. También tuvo sus golpes bajos a lo largo de su carrera. El gurú del amor es el ejemplo perfecto para ello. Una película que no cautivó para nada a las críticas y tampoco a la audiencia. No fue un film que necesitara de mucho CGI para funcionar, pero cuando lo tuvo, fue terrible. La escena del joven gurú es pésima, el humor queda derrado completamente, debido a que la atención está puesta en esa cabeza tan mal colocada en el cuerpo del chico. Hay partes innecesariamente largas y los gags faciales que no causan gracia son eternos. Que podría salir mal en una película, si está basada completamente en un cuento de ciencia ficción escrito por el mismísimo Ray Bradbury, escritor que nos trajo joyas como Farnet 451 y Crónicas Marcianas. ¿Qué podría salir mal si la premisa trata sobre viajes en el tiempo a la edad jurásica? Ah, creo que sí, ¿cuál es? ¿Concepto que inspiraría a Capcom a crear el majestuoso Dino Crisis? La respuesta es su terrible... Allá va, si no me equivoco, esta es la película donde viajan al pasado a matar dinosaurios y un idiota pisa una mariposa y se la trae el futuro y la caga todo. O sea, el cazador de dinosaurios, algo así, si mal no recuerdo. Seguro que esta película me gustaba porque entonces era interesante. Pero vamos, si es esa. La adaptación de A Sound of Thunder parece un mal chiste. Es como si en vez de querer rendir el homenaje a la obra de Bradbury, hubiesen hecho todo lo posible para dejarla mal parada. Del vamos la trama es muy ambiciosa, requería millones de presupuesto. Quizás un poco más que lo que costó Jurassic Park. A simple vista, es obvio que no los tuvo. Aunque las actuaciones son buenas, no hay manera de que te creas que los protagonistas están siendo atacados por esas temibles bestias. Es triste ver lo que resultó al adaptar uno de los relatos cortos más famosos del escritor. Quizás en un tiempo A Sound of Thunder tenga su revancha con el presupuesto y el CGI que se merece, sería una entrada fresca a un género que casi le pertenece pura y exclusivamente a lo creado por Steven Spielberg. La versión de cine de La Liga de la Justicia, dirigida por el controversial Joss Whedon, tuvo problemas fuera y dentro de las grabaciones. La película que suponía la entrada triunfal y la épica reunión de los siete pilares del universo de DC, fue una decepción que hoy día sigue desatando polémica. Las intensas regrabaciones ponían en jaque la abultada agenda de los actores, en especial la de Henry Cavill, quien en ese momento estaba filmando Misión Imposible 6, Fallout. Por contrato no podía afeitarse el bigote, pues era parte de su personaje. Esto llevó a los estudios Warner a tratar de negociar con Paramount, quien le escupió un rotundo no. La falta de tiempo, el recorte de presupuesto, la desesperación y los malos tratos en la postproducción de Justice League, crearon un caldo porulento que nos terminó entregando al Superman con la cara más extraña que veremos en nuestra vida. Según Henry Cavill, antes de ponerse en la piel del kriptoniano, se sometía a capas y capas de ceras y vaselinas que intentaban reducir el espesor del bigote lo más posible. Más allá de los intentos, el resultado es fatídico y muy gracioso sin buscar serlo. El CGI en la cara de Superman es abominable. Una vez que te das cuenta, es imposible dejar de verlo. ¿Quién diría que un simple bigote le costaría millones a Warner Bros.? No quiero sonar pesimista, pero el anime y las adaptaciones live action van muy mal de la mano, quizás sea por los extravagantes looks de los personajes, o por el hecho de que querer resumir en dos horas un anime o manga que cuenta con varios capítulos es tarea imposible. Otros dicen que esto se debe a que cuando la historia sale del mundo de los lápices, se pierde cierta magia. Fuese cual fuese el motivo, el nefasto caballo de Troya que avala completamente esta postura, no es nada más ni nada menos que Dragon Ball Evolution. 20th Century Fox no solo se tomó el atrevimiento de americanizar la trama para que se convierta en un amorío adolescente de preparatoria, sino que también nos dio los peores castings posibles, nadie, y repito nadie, se parece a su versión original. Ni siquiera Piccolo, pues es de público conocimiento que Piccolo es verde. El CGI es terrible durante toda la película, pero cuando Goku se transforma a subversión Othar, da por seguro que tu mente y tus ojos sufrirán mucho. No solo por arruinar nuestra infancia, sino por tener el descaro de llamar a esa aberración Dragon Ball. Incluso la película pirata taiwanesa titulada Dragon Ball de Magic Vigins, es considerada una maravilla del séptimo arte a comparación de Evolution, y eso ya es mucho decir. Creo que la Vigina también. Por suerte hay una luz de esperanza al final del túnel y se llama Dragon Ball de Legati, un proyecto hecho por fans que se mantiene en desarrollo. La calidad es tan buena que muchos artistas se están sumando para crear el mejor live action posible. Crucemos los dedos y enviemos los mejores deseos al equipo. Crepúsculo sin lugar a dudas fue una de las sagas de romance adolescente más polémicas de nuestros tiempos. La crítica en general aborrecía las películas, tildándolas de mediocres o simplonas. No podíamos entender cómo una historia tan cursi logro liderar la taquilla por tanto tiempo. Sin embargo, los fanáticos no paraban de crecer. Masas y masas de adolescentes que podrían decirte sin que se les mueva un pelo, que la historia de Edward y Bella era mejor que el padrino o la trilogía del Señor de los Anillos. Lo que nadie de ese fandom podía defender y se convirtió en la piedra en su zapato fue la bebé Renesmee Kuyen, la hija de los protagonistas. No hay una razón concreta de por qué el estudio tomó esta decisión. Algunos dicen que las políticas sobre el uso de infantes en rodajes se había puesto demasiado estricta. Otros que el estudio estaba tan confiado de que la saga era un hit, que cegados por el ego, creían que todo le saldría bien, incluso crear un bebé en CGI. Gran equivocación, cada vez que Renesmee aparece en pantalla o te ríes o encoges los hombros de vergüenza. Dicho todo esto es imposible que pienses que Renesmee pudo haber sido peor, pero para sorpresa de todos, esto no es así. Antes del CGI, el estudio había barajado la idea de un bebé hecho con efectos prácticos, el resultado fue bautizado en internet como Chuquesmee. ¿En qué cabeza cabe que esto podría ser considerado una niña de verdad? ¿Cómo fue que los productores vieron las primeras fases de la creación de este bebé monstruo y le dieron luz verde? Chuquesmee incluso llegó a participar de los rodajes, varios actores decían que mantenían al muñeco en una caja de vidrio y que cada vez que pasaban cerca de ella, se sentían observados y aterrados. Esta suerte de Annabelle fue arrancada de la película cuando en una proyección de prueba todos los espectadores rompieron en carcajadas. La bebé que debería ser tierna, los incomodaba frenéticamente. Gracias a Chuquesmee, podemos decir que la bebé CGI no fue tan mala después de todo. Bueno, es verdad. Nivel 4, ¿qué mierda estoy mirando? La primera vez que miras Food Fight, es normal pensar que es una película creada por alguna compañía tercermundista de bajo presupuesto. Te prometo que vamos a encontrar cosas así en este iceberg, pero todavía no es el momento. Food Fight es un film que está lejos de ser humilde, pues tuvo una producción de 45 millones de dólares y contó con voces conocidas del ambiente tales como Charlie Sheen, Hillary Duff y Christopher Lloyd. El mismísimo doc de Volver al Futuro, puso la voz para interpretar a un personaje de la cinta. Aún así, Food Fight es un fracaso en todo sentido, pues solo recaudo la pequeña suma de 73.700 dólares. La premisa es rara. Los personajes de las marcas favoritas del supermercado cobran vida de noche y viven en una especie de ciudad ficticia. Algo así como Toy Story pero mal hecho, pues nunca se termina de entender que es real y que no. Porque la gente que compra en el lugar interactúa con las mascotas de las marcas como si fuera algo normal. Porque los personajes dialogan y se mueven exageradamente haciéndolos ver completamente irritantes. ¿Y por qué diablos hay tantas secuencias excesivamente largas que no aportan nada a la película? Podría dedicarle más tiempo Food Fight pero no vale la pena, solo que Demonos con que es una de las peores películas de animación que existen. A estas alturas, todos damos por sentado que Stephen King, es el maestro indiscutible del terror contemporáneo. Sus obras literarias cautivan e inspiran a millones de personas alrededor del mundo, incluyéndola. Lamentablemente cuando el señor King sale del papel y la tinta para producir sus propias obras el resultado es bastante dudoso. The Langoliers de 1995 es prueba de ello. Todo comienza en un vuelo con destino a Boston, una noche como cualquier otra. Diez personas de ese avión deciden descansar y dormir una siesta. De repente todos se despiertan pues una niña ciega clama que todo el mundo ha desaparecido. Efectivamente es así, todo está acomodado en su lugar, no hay rastros de violencia, solo desaparecieron. Los sobrevivientes deberán trabajar juntos para encontrar ayuda y en el camino de velar el misterio de que esta pasada... Ya, espérenme un segundo por favor, que... Hay unos tipos en una fiesta... Ya vamos a bajar aquí la sensibilidad un poquito. Ya veamos. Sí, ahora sí. Vamos a ver dónde pongo el micrófono. Disculpen, disculpen, disculpen. Disculpen que esté tardando tanto. Disculpen, por favor. Sí, ahora sí también. La película se mantiene interesante la primera hora y media, la intriga y los enigmas son increíbles, pero cuando ves a estas criaturas aparecer en escena. Todo lo construido hasta ese momento, se va por el caño. El look de los monstruos es bastante acertado a la novela, pero el CGI es terrible. Los Langoliers, esas terribles criaturas cósmicas que se alimentan de toda la materia que habita en la Tierra, y parecen albóndigas enojadas en su adaptación. No quería hablar dos veces de una misma película, pero con Spawn es imperioso hacer la excepción. Las secuencias de malevolgia son pesadillas y no en el buen sentido. El oscuro demonio que engaño a Al Simmons es clave para entender la trama. Lamentablemente, no contaban con los recursos para mostrarlo con la grandeza y el terror que genera en los cómics. En cambio, tuvimos esta especie de salamandra peluda y maléfica. El inframundo se ve espantoso, no por los horrores que alberga, sino por su mala calidad de animación. Lo único que me queda decir del CGI de Spawn de 1997 es que es un desastre infernal que los fans de la franquicia tuvimos la mala suerte de experimentar. Blue, es una canción creada por el grupo italiano de Eurodance Eiffel 65. Su videoclip fue estrenado en 1998 y cuenta con casi 300 millones de reproducciones en YouTube. Su estribillo pegajoso y su voz modificada para simularla de un alienígena es lo que la hace tan especial. Blue, es por lejos el single más exitoso del grupo y ha alcanzado el número 1 en varios países. Fue nominada a los Grammy y alcanzó el puesto número 6 en los Billboard Hot 100. Una prestigiosa lista creada para promover a los artistas emergentes y reconocer el valor de su música. Cada vez que veo a estos marcianitos azules, no puedo evitar compararlos con esta criatura que aparece en un episodio de Coraje. Debo confesar que de niño, me había obsesionado con la primer película de Mortal Kombat. La pegajosa canción Tecno en el comienzo abría las puertas a un universo lleno de artes marciales, épicas peleas sangrientas y mucho pero mucho gole. Cuando me enteré de la existencia de su secuela, tenía que verla como fuese. Y cuando lo hice, la decepción fue abismal. Pues aunque fuese pequeño, me daba cuenta de la mala calidad que tenía en comparación a su primera parte. Anihilation es un festival horrendo de malos efectos especiales, durante toda la película vemos una gran variedad de CGI asquerosos, pero el premio se lo lleva la Animality de Liu Kang. Toda la pelea de los dragones, es un atentado terrorista a nuestras córneas. Hubiera sido mucho mejor un enfrentamiento real y coreografiado, mostrando los distintos estilos de los personajes, tal cual pasó en el final de la primera parte. Pero alguien, tuvo la brillante idea de que una pelea con Monibot, desechos en efectos especiales quedaría mejor. No creo ser alguien rencoroso. Pero las personas que tomaron esa decisión, merecen un gancho directo al mentón, que los haga caer en una piscina de ácido. Cuando el dúo Shang Tsivik Foet decidió hacer una canción, que compare el amor hacia una persona con el chocolate, era obvio que estaban pensando en un producto comercial. La letra es pegajosa, el estribillo es tierno y la música amigable. A la canción le fue muy bien durante varias semanas, así que era el momento, de ir unos escalones más arriba, y realizar un videoclip a corre a la temática. Es imposible que una fórmula de esta índole falle, a menos que el videoclip sea creado en puro CGI, y que todo el chocolate que nombras no parezca chocolate, sino más bien, bueno, no voy a ahondar en muchos detalles. Solo diré que The Great Mighty Poo del gran juego, con Kervat Furdei estaría orgulloso. Doctor Who es una serie británica que se emite hace décadas, es un clásico de la ciencia ficción, y de los viajes cósmicos en el tiempo. En el episodio 6 de la tercera temporada, el Doctor se enfrenta a un hombre llamado Richard Lazarus, un científico sobreviviente a la segunda guerra mundial que anhelaba la inmortalidad. Lazarus era un prodigio, pero la desesperación de querer vivir por siempre le hizo cometer varios errores en el funcionamiento de su máquina, alterando su ADN, transformándolo en un monstruo terrible y asqueroso, que busca drenar a las personas para arrebatarles su juventud. En este mismo nivel te hable de The Langoliers, una adaptación producida por Stephen King. Ahora te voy a hablar de una película que fue demandada por el propio escritor para que lo saquen de los créditos, pues la consideraba tan mala que no quería que su reputación sea manchada. The Humor Man es una adaptación que toma el nombre de un relato original de King, pero poco tiene que ver con su historia. En el cuento, un sátiro hace sacrificios humanos al dios griego Pan. La película por su parte, es más bien un pastiche entre Tron y Carrier. Además, tiene el descaro de colocar muchos más guiños de las obras de King. La única similitud entre el libro y la película es que ambas involucran máquinas de cortacespa. La historia va más o menos así. Un científico llamado Lorenz Angelo se especializa en tecnologías de realidad virtual y crea un software muy poderoso que puede volver más inteligente a las personas que lo usen. Es así que se acerca a Jove Smith, un chico con retraso mental que trabaja como jardinero. Jove sufre bullying de parte de muchos pueblerinos bravucones y de su propio hermano, quien también es el padre de la iglesia. El software de realidad virtual funciona de maravillas con Jove quien sesión a sesión va mutando a una especie de prodigio tecnológico que además tiene poderes de telepatía y telequínesis. No hace falta que te remarque las referencias a otras obras de King para que te des cuenta, ¿verdad? Jove se vuelve omnipresente e inestable, ahí es cuando empieza a vengarse de todos los que abusaron del realizando una matanza cibernética con un CGI espantoso. Es momento que Lorenz ponga un fin a la situación y es ahí cuando entra al mundo virtual para pelear con Jove quien ya se creía amo y señor del universo. Todo esto lo vemos con los peores efectos especiales que podrían darnos. Stephen King estaba tan furioso con la gente detrás de la película que le hizo un juicio al estudio para que retiraran su nombre de ella, no podía entender por qué utilizaron su nombre y el título del cuento para crear semejante aberración visual. Nosotros tampoco. El escritor incluso tuvo que hacer una segunda demanda al ver que su nombre permanecía en la versión VHS de la cinta, ambas las ganó. La película de The Humor Man originalmente se iba a llamar Cyber God. No sé en qué momento decidieron meter a Stephen King en esto, pero está más que claro que fue un sucio truco de marketing que no próspero. De todas formas hay que reconocer que el film es combustible de pesadillas, pues contiene animaciones tan malas que podrían traumar a cualquier niño de la época. The Humor Man pasará a la posteridad como la película basada en una historia de Stephen King que no se basa en una historia creada por Stephen King. Nivel 5. Mátenlo con fuego. Rhapsody Street Kids. Belie Bane Santa es un musical animado ambientado en Navidad, aunque gracias a su terrible animación parece más bien una celebración pagana. La película fue hecha con tal desgano que nadie de la producción se dio cuenta que las voces de algunos personajes están corruptas. ¿Qué es eso? ¿Quieres decir que las voces de los amigos no es así? Oh my baby must be sending letters. I'll be back in a hurry, Great Grandma. Always in a hurry. ... ... ... ... Isn't that what Santa does? It was from my heart. Oh. ... ... ... ... ... La historia trata sobre Ricky, un niño rapero que extraña a su difunta madre y sobrelleva esta pérdida jugando con sus amigos. Como toda película gringa sobre la infancia, hay bullies, amor, personajes clichés y muchas canciones simplonas. Si es que a esto se le puede llamar canción. I'm a decorating master, no one is faster. Don't you know, I'm a Christmas tree blaster. Wow, Ricky, that's not bad for you. El 4 de marzo del 2007 el usuario llamado TaloVS sube a YouTube un video titulado a MOU. En el se puede ver una animación 3D de un niño que baila y canta una canción infantil arabe. La animación pasa sin pena ni gloria por mucho tiempo. Hasta que tal cual pasó con virales como dame tu cosita, otro usuario lo resube y empieza a tener miles de visitas diarias hasta llegar a la gran suma de 14 millones de videos. El meme tiene varias parodias en YouTube y algunas son dignas de ver para reírse de lo delirantes que resultan. Desde shitposting perturbador, hasta remasterizaciones en 8K. Poniéndolo simple, a moda vivi es otro ejemplo de internet siendo internet. ¿Recuerdas esas típicas propagandas televisivas de los años 2000 donde mandabas la palabra requerida al número que estaba en pantalla y a cambio recibías un ringtone o una imagen graciosa? Bella Topolona es exactamente eso, en este caso recibías una canción graciosa cantada por este perturbador ratoncito que aparecía en la publicidad. Los niños italianos que tuvieron la mala suerte de ver la publicidad de Bella Topolona la recuerdan porque la animación era tan mala, que el factor ternura que buscaban causar se perdía completamente. A finales de la década de los 90, una popular banda cristiana llamada The Gaiter Vocal Band, vio varios episodios de caricaturas religiosas como vengietales y dijeron yo también puedo. El resultado fue esta blasfemia de la animación conocido como Dorbys, Making Decisions. Dorbys es un medio metraje que suponía ser el piloto de una serie que trataría varios tópicos cotidianos en la vida de una comunidad cristiana. La animación... Bueno, me fui por unos momentos. Veamos como sigue esto. Para promocionarte, es bien sabido que tienes que tener los derechos, si no es así es muy probable que te enfrentes a varios problemas legales. Lo que muchos pillos del mundo del comercio hacen para evitar esto, es crear plagios lo suficientemente reconocibles para que recuerdes al producto original y lo relaciones con lo que ellos te están tratando de vender. Lo que hizo el dueño de una concesionaria de autos local con mi villano favorito, no tiene perdón de ningún dios. Después de ver eso solo puedo decir, que los verdaderos villanos, son las personas que animaron a esos minions. No sé por qué las terceras partes están condenadas en este iceberg, pero todo lo que digo, juro que lo tienen bien merecido. Es momento de hablar de Tremors 3, por lejos la peor de toda la saga en cuanto a CGI se trata. Y no es que las anteriores y las que le siguen sean obras de arte, pero los efectos en esta entrega son tan... Tahan, pero Tahan malos, que merece estar cerca del último nivel. Tremors 3 sigue la vida de Burd Boomer, viejo conocido de la franquicia. Luego de una cacería de graboides en Argentina, Burd vuelve a Perfección Nevada, donde las cosas han cambiado bastante. No se ha informado sobre un ataque o avistamiento de esas terribles bestias en años. Pero hay gente que lucra con el morbo de los turistas por las cosas que pasaron en el pueblo. El hallazgo de un nuevo de graboide, atrae nuevamente a las bestias a Perfección. Burd y compañía deberán usar sus recursos, para una vez más erradicar a esta terrible plaga subterránea. Lo novedoso de esta tercera parte, es que los graboides han desarrollado una nueva mutación conocida como... Ass Blasters. Y aquí es cuando tengo que detenerme. Los efectos especiales de los Ass Blasters, son por lejos los peores de toda la saga. Aún así las películas de Tremors, son muy disfrutables y la recomiendo para esas tardes de domingo en las que buscamos entretenimiento simple y relajación absoluta. En el 2005, la fiebre de los Furbys era real. Todos los niños ansiaban tener una de estas tiernas y pequeñas criaturas peludas. Hasbro no se quedó de brazos cruzados y mandó a hacer una película que acompañe toda la euforía generada por sus famosos monstruitos. La película contó con un buen marketing, a cargo de grandes de la industria como McDonald's. Lo que hace más grande la incógnita de... ¿Por qué demonios se ve así de mal? Furby Island es todo lo contrario a lo que Hasbro buscaba. Los Furbys animados parecen demonios japoneses, del tipo que busca tu amistad, para luego devorarte ni bien te quedes dormido. Los movimientos y los diseños de los personajes son pautérrimos y robóticos. Es difícil simpatizar con alguno de ellos, pues la concentración está 100% puesta en lo mal que se ven. La crítica atacó ensañada a la película y siempre por el mismo tema, la pésima animación. Teniendo en cuenta que varios paladares negros del cine ya habían visto lo que la animación era capaz de hacer con películas como Shrek 2, el hate tenía sentido. Ese 2005 la fiebre Furby casi fue erradicada por la misma compañía que la liberó, un tiro en el pie que Hasbro aún recuerda, pues hasta la fecha no tenemos otra película de estos tiernos juguetes. Hoy día, Disney es una máquina de hacer shows y películas relacionadas a Marvel o Star Wars. Pero hace 12 años, la gran compañía del ratón era más propensa a arriesgarse y apostar con cosas distintas. Fue en esa época que contactaron al director Robert Zamakis, nada más ni nada menos que la persona detrás de Forrest Gump y Volver al Futuro. La idea era hacer un remake animado de la famosa película de los Beatles estrenada en 1968, titulada Yellow Submarine, que a su vez se basa en la canción del mismo nombre. En la historia, un chico llamado Fred, que vive en la ciudad submarina de Peterland, utiliza un submarino amarillo para viajar a Londres y pedirle ayuda a los Beatles. Ya que su mundo estaba siendo azotado por unos malvados seres que odian la música y se llaman Bluminis. Como es de esperarse, los cuatro grandes de Liverpool acceden y en el camino de vuelta pasan por distintas situaciones y por su gran repertorio de canciones. Disney planeaba estrenar el remake de Yellow Submarine en 2012, a tiempo para los Juegos Olímpicos de Londres. Lamentablemente, el estudio a cargo del proyecto llamado Image Movers Digital, dejó de recibir el soporte de Disney para realizar la tarea. Los ejecutivos de la compañía clamaban que Image Movers, había demostrado ser una buena casa de animación, pues ellos eran los que estaban detrás de películas como El Expreso Polar, Los Fantasmas de Scrooge y Beofull. Pero por más que esos proyectos, fueron formidables en cuanto a animación y estética, la recaudación era un cantar totalmente diferente. Pues habían perdido demasiado dinero, o como mucho llegaban a recuperar lo invertido. Estos antecedentes, llevaron a que el remake de Yellow Submarine se abandone completamente, y que el estudio cierre. En el camino nos dejaron un cementerio de personajes, a medio realizar que parecen sacados de una parálisis de sueño. Cuando un director comienza su carrera filmográfica, comparando su obra con la de Hitchcock, hay dos opciones. Estamos frente al nuevo prodigio del séptimo arte, o atestiguaremos los delirios de grandeza de un loco. En el caso de James Nguyen, da por sentado que se trata de lo segundo. Este tipo se desfiló por varios canales de televisión, promocionando su película, comparándola con Los Pájaros, la clásica cinta estrenada en 1963. James decía que su obra, era una complicada historia que involucraba amor, el fuerte deseo de sobrevivir y un claro mensaje ambientalista para que el mundo cobre conciencia de todo el daño que causamos. En febrero de 2010, Nguyen organizó una Avan Premier en nada más y nada menos que Hollywood. Todos los que entraron a esa sala, tuvieron el privilegio o la mala suerte de ser los primeros en ver, Birdemic, Shock y Terror. Birdemic es de esas películas que pasan a la posteridad por lo malas que son. No hay ningún punto rescatable en el film, la fotografía es precaria, las actuaciones son extremadamente bizarras y por momentos crees que los extras están siendo obligados a decir su línea a punta de pistola. Los efectos especiales son terribles, los pájaros son tan falsos, desproporcionados e irreales que es imposible no estallar de la risa. Birdemic es lo que a mi me gusta llamar, un antifilm. Una cinta que logra cautivar a las masas y hacer buen dinero, por las razones erróneas. James Nguyen, ante ti me quito el sombrero. Nivel 6. Verdadero miedo. Un científico prueba en sí mismo un supersuero que lo transforma en una montaña gigante de músculos cada vez que se enoja. Él no puede controlar sus transformaciones, así que deberá ocultarlas de su novia que también es la hija de un general de alto rango en la armada americana. Por supuesto que estoy hablando de, el increíble Burke. Esta película es otro nivel de vergüenza ajena, no solo por ser una copia descarada del gigante esmeralda de Marvel, sino que salvando a los actores, todo lo demás está hecho en un CGI asqueroso. Casas, autos, calles, hasta algo tan simple como una caminata usa el croma como recurso. Y como si lo que vimos hasta ahora no fuera suficiente, se toman el atrevimiento de hacer una escena con Bull corriendo, mientras desfila por todos los escenarios gratuitos que encontraron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres desatar una amenaza nivel gama, nada más muestrale esta película a Bruce Banner. Estoy seguro que la guerra mundial Hulk se quedaría en pañales. Video Brinquedo es una compañía de animación brasileña que se ha encargado de llevar el plagio a niveles nucleares. Entre su repertorio, podemos encontrar The Little Cars, The Little Panda Fighter, Ratatouille, entre muchas otras. Durante sus comienzos, Video Brinquedo solo se encargaba de distribuir películas y series extranjeras en Brasil. No sé que los llevó a hacer sus propias producciones, pero fue como abrir la caja de Pandora. Actualmente, Video Brinquedo ya no existe pues se declararon en bancarrota. Aunque con la fama que están recibiendo últimamente gracias a los creadores de contenido que analizan sus películas, no descarto el regreso triunfal de la DreamWorks brasileña. Cuando intentas hacer una secuela de una de las mejores películas de Jim Carrey sin su participación, sabes que estás jugando en modo difícil. Ahora agrega un protagonista que intenta ser gracioso y falla miserablemente, escenas que dan mucho cringe y un CGI horrendo, te quedaría algo como el hijo de la máscara. La película sigue las desventuras de un fallido caricaturista que luego de una loca noche de fiesta, usando la máscara mágica de Loki, embarazá a su esposa. Pasándole así, todos los poderes al niño. A todo esto se le suma el mismísimo Dios de la locura y el engaño, pues por mandato de su padre Odín, debe recuperar su preciado artefacto para así no seguir desatando desastres en el mundo. Lamentablemente Loki es bastante incompetente en su tarea, si hubiera hecho todo bien desde un principio, quizás hasta nos salvábamos de la existencia de este film. El hijo de la máscara, está repleto de efectos especiales poco creíbles, y atolondrados que supongo yo sirven como recurso para tapar la mediocre actuación de los protagonistas. Por suerte New Line Cinema tuvo la amabilidad de no involucrar a Stanley Ipkiss y a su mundillo en esta película, de lo contrario hubieran manchado uno de los trabajos más valorados del gran Jim Carrey. Si creías que las producciones animadas religiosas habían tocado fondo con Dorbys, es que todavía no conoces a su anticristo. Josué Andepromised Land Inicia con Josué, no ese Josué, sino este. Un león cachorro antropomórfico que vive en la actualidad. Por alguna extraña razón un ángel se le aparece y lo lleva al pasado para darle una lección de valentía. Cabe destacar que no van a cualquier fecha, sino que se dirigen a donde el Josué de la Biblia está viviendo el comienzo de su leyenda. Gracias a los poderes mágicos de este ángel furro, el Josué del presente se mete en el cuerpo del Josué bíblico. Y a partir de aquí es que pretende ser él y vive su travesía en carne viva. Un dato peculiar de esta película, es que fue dirigida, escrita y animada por una sola persona. Conocida como Jim León. El hombre proclama que Josué Andepromised Land le tomó 4 años de su vida y que está muy orgulloso de ella. Si entras a su IMDB, verás que el único trabajo que realizó es este, algo razonable a mi entender pues como dice el dicho, los verdaderos artistas saben cuando retirarse. Educaifun es un conocido canal de Youtube que simula ser contenido infantil, pero en realidad está muy lejos de eso. Por momentos, los vídeos de Educaifun parecen algo digno del MKUltra. El aura es oscura, la música hipnótica y las voces de fondo horribles. Las animaciones son el plato fuerte, pues los deformes personajes rompen todas las leyes de la física con el fin de brindarte la peor experiencia posible. El canal original de Educaifun fue eliminado, según dicen, el motivo fue que algunos de sus vídeos, lograron burlar el algoritmo de Youtube y se colaron en la sección Kids, donde varios niños vieron su material horrorizados, esto alertó a sus padres, quienes pusieron el grito y las denuncias en el cielo. La ironía se encuentra en todos lados. Esto más que una opinión, es un hecho. Un ejemplo perfecto para demostrarlo es esta campaña contra las drogas, que parece el peor mal viaje que podrías vivir. Si te ofrecen drogas te van a decir que te siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, nada es caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. ¿Por qué vives sin drogas? Fundación Esteban, por un México sin drogas. Me pregunto cuál de todas las cabezas creativas del proyecto, fue la que creyó que la mejor forma de concientizar, era hacer esta publicidad tan bizarra, donde un ejército de flores parlanchinas y psicodélicas quieren ayudar a la causa, pero en realidad solo empeoran la situación. ¿Recuerdas ese extraño y críptico juego de PS1 llamado LSD? ¿Dream Simulator? Bueno, Utsumutsume es algo parecido. Este corto japonés recoge la tenebrosa esencia de aquella joyita colorida, y la fusiona con lo que podríamos encontrar, si visitáramos los paisajes de pesadilla que Lovecraft escribía en sus relatos. Utsumutsume no tiene contexto alguno, la historia es casi nula. Solo te puedo decir que este monstruo que estás viendo en pantalla, es una niña que está conectada a sus padres, que al igual que ella son desagradables bestias de pesadilla. El corto no escatima en comentarios con doble sentido y situaciones muy subidas de tono, que, por razones obvias, me es imposible mostrar en este video. ¿Quién sabe que se cruzó por la cabeza del director y guionista, Takashi Kimura, a la hora de crear este cortometraje que parece una invitación a la locura? Llegamos a la última parada de este iceberg, créanme cuando les digo que realmente no están preparados para lo que se viene. Si consideran que son sensibles a ciertos temas, les incomoda hablar sobre tópicos tabú, o no han cumplido la mayoría de edad. Les recomiendo y ruego encarecidamente que por su bien, den por finalizado el video y sigan su camino. Si te quedas, no me hago responsable de lo que pueda generarte lo que verás a continuación. Aclarado esto, continuemos. Where'd the ad go to die es un vistazo animado al infierno. No me considero una persona fácil de impresionar, pero varias veces tuve que detener la película para digerir un poco lo que estaba viendo y descansar mi mente. A pesar de estar animada de una forma tan precaria, Where'd the ad go to die logra perturbar al mismo nivel que producciones como Mártires o la controvertida Holocausto Caníbal. Lo que te puedo contar de la historia manteniendo el video apto para los estándares de Youtube, es que es una antología que tiene como factor común a un perro proveniente del inframundo llamado Lavi. Créanme cuando les digo que Lavi no tiene nada que envidiarle a Cerberus o a otras bestias de la mitología dantesca. Lavi estará presente en las diferentes historias que la película presenta. Obligando a los protagonistas a cometer actos terribles e irreversibles. La primera historia recibe el nombre de Leche Contaminada, en esta Lavi advierte a un niño llamado Tommy que su hermano a punto de nacer es el anticristo, Tommy deberá detener este proceso. Obviamente de la manera más cruel y perturbadora posible, Tommy acepta su destino con la promesa de que hace lo correcto y de que es la única forma posible de salvar al mundo. La segunda historia se llama Memorias Líquidas, en esta, un asesino en serie adicto a las drogas hallo la forma de extraer los pensamientos de sus víctimas para poder inyectárselos y vivir sus emociones por un breve lapso de tiempo. Todo esto termina patas para arriba cuando el asesino se inyecta los recuerdos de una prostituta que lo hará experimentar el mismísimo infierno. La tercera y última historia se llama La Máscara que usan los monstruos. Aquí seguimos las desventuras de un niño llamado Ralph, quien tiene la cara de su hermano gemelo muerto pegada al cráneo. Ralph oculta sus imperfecciones en un pasamontañas y como si esto fuera poco debe convivir con unos padres abusivos que lo culpan de todos los males existentes. Esto último es lo que lo unirá a Sofía, su vecina e interés amoroso. Una niña que debido a su enfermo padre, sufre cosas peores que Ralph. Where the dead go to die explora las parafilias más depravadas que se te puedan ocurrir, siempre manteniendo un tono tenebroso y un...